¡Feliz María! Quisiera comentarles muy brevemente que en abril del 2012 en que iniciamos en Consecratio Mundi en Monterrey y también estuvimos en el Congreso con el Padre después de Monterrey y nos vinimos para acá al Congreso. Al entrar a la puerta principal de la Basílica en ese año, donde estuvimos ayer, de repente había una pareja hermosísima que ellos saben que los queremos mucho y nos presentó otra querida hermana y dice Mira, te presento a Juan de Dios y Nina de Alba. Desde ahí vimos la entrega, la humildad, la sencillez de la que nos habla San Luis María Garriñón de Monfort, él, así, con sus deficiencias de enfermedad, sirviendo a la Consecratio y siendo un ejemplo para nosotros. Yo quisiera que por favor le diéramos, él está aquí y ha estado gravemente enfermo y la Virgen le concedió venir. Por favor, vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro hermano Juan de Dios. Sí, vamos a recibirlo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Él era el presidente antes de nuestro hermano Carlos. Y a través de él, muchos estamos aquí. Juan de Dios, muchísimas gracias por el corazón que Dios ha puesto en ti. Por tu esposa Nina, por tu hijo, que no tenemos el gusto de conocer y que es una bendición. El amor con el que te está tratando y el amor que todos los que te conocemos te tenemos. Nina, muchísimas gracias. Que Dios nuestro Señor te bendiga, hermano. Y estamos en oración por ti. Estimados amigos, Me encuentro muy contento. Muy satisfecho de estar en este recinto. En esta reunión de miembros de los núcleos trinitarios. Nosotros con Padre Luciano hemos trabajado más de 20 años. Cuando Padre Luciano en Perú se enfermó durante un año, prácticamente. Pero puedo soportar tantas cosas, tantas vejaciones, tanto dolor, que faltan unos días para que él desaparezca. Me dice, Juan de Dios, estoy cansado. Le estoy pidiendo a la Virgen que me lleve a su lado a descansar. Y la Madre le hizo caso. Y la Madre le hizo caso. Este, donde esté, el libro que tiene, me dijo, que no lo cambien nunca, este libro, que no cambien el contenido, que no cambien la carátula, que no cambien nada. Y cuando se dejó la fecha de los congresos, él estuvo con varios sacerdotes. Les dijo, la fecha no debe ser cambiada, porque el día de San Luis María de Monojo. Están sucediendo cosas raras, que prácticamente nosotros no podemos, a partir de la enfermedad, esta enfermedad que me tiene postrado, más de tres meses. Faltaban unos días para que me opere. y se presentan dos señores. Se presenta una señora y me dice, la única que te va a salvar soy yo. yo soy producto de María. María me tiene aquí. Nuestra Madre me tiene aquí. Por eso digo, gracias, María. Gracias a sus miembros. Gracias. Muchas gracias, hermanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Disculpen la emoción. Agradezco verdaderamente la presencia de todos ustedes. Gracias a Dios que mi esposo ha podido viajar. ¿Por qué lo ha querido? Porque la Virgen le ha traído. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Aplausos. Gracias por ver el video.